Mi nombre es Félix Correa, coordinador de eventos de SPR. Aquí estamos presentes en nuestro centro de vacunación Servicarro, en el Parque Central. Hoy día 4 de enero. Estamos para servirle. Mucho gusto. Mi nombre es Heidi Hernández. Yo soy la gente de Voces, que estamos ayudando aquí para que todo el equipo de Voces pueda vacunar efectivamente a nuestro Puerto Rico. El día de hoy estamos esperando un aproximado de mil personas para vacunarse. El día de hoy estamos vacunando población de refuerzo mayor de 16 años con Pfizer y Moderna. Tenemos también disponibles, si son primeras dosis o segundas, para mayores de 12 años. Toda persona menor de 12 años, pues tiene que pasar a uno de nuestros centros pediátricos fijos. Ya puede ser en Plaza Las Américas, en Mayagüez Mall o en nuestro sitio, en nuestro site hall, que está aquí al ladito del Parque Central. También vamos a estar simultáneamente el día 8, ya tenemos todo totalmente preparado, que vamos a estar en los pueblos de Arecibo, Sidra, Guaynabo, Juana Díaz, Fajardo, Aguas Buenas, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan, Lares y Patillas. Más vamos a tener nuestros centros fijos en los shoppings que tenemos ya predestinados, Plaza Las Américas, Canton Mall, San Patricio, Mayagüez Mall, Los Aulets. Más tenemos Plaza del Norte en Atillo, que el día 8 vamos a estar desde temprano en la mañana hasta largas horas de la tarde, dándole lo mejor de nosotros para ustedes. Estamos ya de 9 a 6 en los eventos de la calle y el horario de los moles, pues es el horario que corre el mall de apertura y cerrada del shopping. Para los pacientes de refuerzo tienen que haber cumplido 6 meses o más de haberse puesto su segunda dosis, ya sea de Pfizer o de Moderna, siempre y cuando tengan 16 años en adelante. Para los pacientes de Janssen, que son de 18 en adelante, a partir de los 2 meses de su dosis de vacuna, pueden pasar a ponerse su refuerzo. Lo mismo pueden ponerse Pfizer o Moderna, que es lo que tenemos disponible al momento. Recuerden que el día 8 es tanto para jóvenes y adultos y vamos a estarle esperando hasta las 6 de la tarde o hasta donde nos duren las vacunas, ya que como ven, pues ya estamos en la etapa más fuerte del horario, que es donde más personas vienen, pero los esperamos. Mientras estén en la fila, se van a hacer atendidos todos. El día de hoy, por lo menos hasta el momento, llevamos aproximadamente unas 310 personas vacunadas de refuerzos. El día 8 estamos preparados para esperar a todo el mundo, por eso es que lo hicimos simultáneamente en todos esos pueblos que les mencionamos, porque queremos acabar con este COVID. Vacunate, protégete, que esto es lo que nos necesitamos para Puerto Rico.